La advertencia de David Faitelson a Canelo Álvarez por pelea con Golovkin. Canelo llegará con 32 años a su tercera pela contra GGG, mientras que el kazajo ya está en los 40. Esta es la advertencia de David Faitelson a Canelo Álvarez por su pelea que tendrá en el mes de septiembre ante ganada de Golovkin. El periodista deportivo ha sido siempre un crítico en la carrera y rivales que le han tocado enfrentar al tapatío. Ahora con la segunda derrota oficial del mexicano, el analista de SPN se le fue con todo. Saúl fue derrotado por Dimitri Vivol el pasado 7 de mayo en el T-Mobile en Las Vegas cuando el jalisciense se subió al rim para intentar arrebatarle el cinturón de la menos semipesados al ruso, acto que no pudo concretarse debido a que el rival de Canelo terminó por retener por octava vez su fágina al quedar en las tarjetas 115 a 113. Ese episodio ya le dio vuelta y ahora el campeón absoluto de las 168 libras se verán las caras ante un viejo conocido en el mes de septiembre. Jejeje es el rival más próximo para Saúl y las críticas ya están a la orden del día. La principal es por la edad con la que llegará el cazajo ante Álvarez y de esta forma cerrar la trilogía que inició en 2017. ¿Cuál es la advertencia que David Faitelson le hizo a Canelo Álvarez por su pela contra Golovkin? La advertencia que David Faitelson le hizo a Canelo Álvarez por su pela contra Golovkin es que Saúl debe regresar a donde es monarca indiscutido, ya que en la 175 será imposible que le pueda ganar a Vivol. El periodista ve con buenos ojos que el tapatío regrese a su división para que pueda recuperar la confianza que perdió el pasado 7 de mayo ante Dimitri. Pero también aseguró que existen rivales peligrosos como David Benavides quien ganó por KO, Stager Malcharlo o incluso el zurdo Ramírez. Faitelson también aseguró que si Canelo se atreve a dejar su categoría donde es amo y señor y piensa que subir de nuevo a los semipesados para una posible revancha ante el ruso, Álvarez solo se llevará a otra golpiza, cabe señalar que GGG llega ya muy grande para una tercera pelea contra el oriundo de Jalisco, así que esto es un punto a favor para el mexicano. En el 2017, el pupilo de Eddie Reynoso tuvo su segundo empate cuando se midió a Ganade, mientras que en su segundo enfrentamiento, la victoria le fue concedida a la hora campeón absoluto de las 168 libras.